Bueno mi gente, buenas sillas. Buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estén viendo. Ustedes saben que cuando yo me pongo este abrigo, sin temor a equivocarme, es porque viene fuego. Yo veo serio desde que he llegado. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Recuerden que este es el complobo. Señores, yo estoy viendo como un mu. Tú estás como medio enojadito. Y yo veo que Evelyn también llega como prendía. Nosotros no sabemos nada de lo que está pasando. Pero pasa, pasa. Pero antes de que ustedes me dijeran a mí que tienen palabras hoy en el complobo, antes de que ustedes inicien su narrativa. ¿Palabras? De fuego lo que viene. ¿Fuego? Sí. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué les pareció lo de Santiago Mati ayer? La expectativa. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué es lo que? A mí me gustó. Yo digo que estaban tirando un par de pullitas y es lo mismo que ellos hacen. Yo no vi nada especial, nada diferente. Yo te mudo. Bueno, en lo particular, a mí no me gustó mucho. Porque hay que ser sincero. Y por algo yo me puse este abrigo hoy. Vi menos que los que dan en el programa. ¿En cabina? En cabina. Vi menos. Es que yo lo dije ayer, y disculpa que te interrumpa, que no es lo mismo, señores. No es lo mismo. Tú tenés cuatro cámaras, tenías por el frente, tenías Ronnie, tenías Ale. Yo lo veía a ellos ayer como desconcentrado. Yo lo veía mucho que miraban al público. Vi como una desconcentración que era obvio. Ellos tienen que coger ese tango. El audio también, ¿no? Estaba muy bueno. ¿Y usted? Estoy de acuerdo con cosas que ustedes están diciendo, pero ellos están simplemente intentando, innovando algo nuevo, de incluir un público que quizás por eso tú lo ves un poquito de concentrado. Es un reto. Porque tienen un público que ellos no tenían al frente antes. Ellos están acostumbrados a esto, a estar detrás de una cabina. Pero muy bonito. Pero lo felicitamos, un aplauso. Lo felicitamos, lo felicitamos. Esa iniciativa tuvo muy buena. A mí me gustó en lo personal. A mí me gustó. Pero tampoco son holambones. Si a ti no te gustó, tú lo dijiste. No, porque tú me preguntaste qué yo opino. Independientemente... Yo no le vi nada de especial. En mi opinión, ahí faltó demasiado. Ahí faltó demasiado. Incluso, no sé si notaron, Chico Sandy no habló. No lo dejaron hablar, Chico Sandy. Es que yo te voy a decir algo. ¿Qué pasó ahí? Casi siempre, Chico Sandy, dale introducción del programa y hace dos, tres, boom, boom y ya. Pero ahí no hizo nada. Dale introducción. ¿Qué introducción? Sandy es que introduce siempre. Vamos, fue un depa y lo uñe ayer. El protagonista era... El depa y lo uñe, el protagonista era DJ Top. Era DJ Top. Vamos a ver qué sucede hoy. Acuérdate que ellos siempre inician con eso. ¿Qué es la invitada hoy, mamillosa? Bueno. Eres una laca y una rata. Eres una laca y una rata. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen, señor Evelyn y señora Evelyn y señor Mudubu? ¿Qué está pasando? Tú sabes que usando Evelyn, que por ahí, ahí apareció Amelia Alcántara hablando. Pero voy a dejar que sea Evelyn. Que la amo y la adoro. Amelia, yo usualmente... Pero si así que tú empecé, entonces no diga nada. la amo y la adoro porque ella la tiene hay que dársela porque ella es la reina de la radio que no es mentira yo te amo y te adoro pero en este punto no voy contigo dije que la Mami Yorlan fue la más bacana entre la insuperable y la Mami Yorlan bacana de qué si lo que la Mami Yorlan tiene un bajo arriba porque no suena por ningún lado y nadie la quiere bacana de qué yo no quería fuego coge fuego eso es lo que ella quería ella quería sonar por eso que hoy a los focos la invitó fue por eso porque yo estaba en el live y quién era tú no sabes que tú invitaste para un live quién es que tiene que mandar la invitación no ella ella no la estarán viendo a la Mami Yorlan y qué pasa yo estaba en el live todo el mundo enchinchando enchinchando que la entre para el live que la entre para el live ella lo que se curó yo lo conozco la insuperable la insuperable es bacanísima ella no coge esa y tú lo sabes porque tú no la ves jangueando con ella invitándola para su casa ni encoró con ella se curó con ella porque estamos en el 2024 señores y no todo es pelea pero bacana de qué si ella lo que está con una sala arriba porque nadie quiere saber de ella ella quiere sonido y eso fue lo que ella buscó bueno ahí fueron no porque me indigno porque si tú hablas de alguien no alabes a gente yo la quiero no 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 quiera tanto no quiera tanto eso se llama como la unbe no no eso es demagogo no eso se llama eso demagogo yo te voy a decir qué pasó ahí eso se llama como estoy en el mar alguien en la marea mira yo te voy a decir no declara Evelyn no claro porque aquí no vinimos a disfrazar a nada yo sin temor a equivocarme hablaron mierda hablan mierda pero lo que yo quiero saber hablan mierda Evelyn Amelia tanto que hablo pero a ti te dieron tus galletas y tú a los tres días tú estabas con tu gallero normal que quieres la insuperable para no perdonar a la mamillota son los amigos ay le dio entonces tú si perdonas tú si perdonas es que te lo ay 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 y a los dos días tú te lo comocinas es así que te quiero ver es que yo no entiendo la mamillota tú querías fuego mudo no 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 importa yo aguanto el reto sigue hablando yo aguanto el reto sigue hablando tú no ves que la insuperable le está lambiendo la mamillota le está lambiendo la insuperable porque ella sabe que es bobo ella sabe que es bobo tú sabes que el programa entero ellos lo hicieron fue para la insuperable y tosicro es que ustedes no encontraban de que hablar ustedes no encontraban y Amelia Amelia dice que te está lavando el profesionalismo se te fue a la mierda entonces el gallero ¿tú sabes quién es el bacano? el gallero es el más bacano porque te dio tu golpe y al otro día estaba como sin amajando contigo y en todos los programas lo mencionas estás siendo más famoso que tú somos amigos más famoso que tú el gallero ahora todo el mundo conoce el gallero él el bacano porque te dio tu matapollo y al otro día estaba como sin nada también la piri también habló mierda todito habla mierda habla mierda no entiendo mira Amelia por ejemplo yo estuve mirando algo de Amelia ¿de dónde viene? ¿de dónde viene Amelia? ¿quién sabe dónde viene Amelia? Amelia no me puede hablar de sabana perdida porque ella es sabana perdida de sabana perdida y de los palmares ¿a qué edad Amelia empezó a trabajar? a los 14 años de edad sí y según información en ese mismo trancurso consiguió consiguió su noviaco o sea no es un ejemplo a seguir no es un ejemplo a seguir pero ella está hablando cuando le dieron todo el mundo vio esa galleta que te dieron ¿qué problema tuvieron las mamíes? un rumor porque eso fue un rumor nada más pero a ti todo el mundo te vio y el otro día tú estabas como si nada ahora tú estás el amor más grande tuyo el galleta oye algo puedo decir algo sí claro pero antes de tú decirse algo fue un favor lo que le hicieron a la mamí Jordan por tanta insistencia porque ella jodió y jodió porque yo estuve en el live yo estuve en el live yo estaba pendiente ella lo que se curó la insuperable lo que se curó claro le dio la oportunidad y la subió ¿ya? sigue coño vengo contigo Amelia tengo palabras para ti y no nada más Amelia también tú el que estaba ahí habló mierda la caja de los comentarios la desgrana diciendo que uno es mujercita eso no es mujercita por eso tenemos ante la crisis más Evelyn pero yo también tengo palabras claro y no se trata de mujercita no que opino que tengo palabras ¿cuáles son tus palabras? Amelia es una resentida social y todos ustedes lo saben y el equipo de trabajo totalmente lo sabe Amelia ha estado en un sinnúmero de programas desde cuando bebé esto para allá atrás el único talento que tiene Amelia habla mal de las otras personas Amelia no brilla si no habla mal de otras personas el talento de ella es de emigrar y eso no es talento él quiere decir que Amelia no se puede buscar por un anuncio Amelia no se puede buscar decir que doña gallina Amelia me voy dando una olla no lo de ella es chisme lo de ella es chisme eso es lo que ella vende y por eso en todos los programas que la meten es de chisme pero es la menos indicada es la menos indicada potadica señalando a otra por eso mismo porque ella habla de lo que no podía hablar y tengo palabras para lo único el porán yo le puedo sumar lo de Amelia antes de tú con respecto a lo de Amelia hay que destacar también que Amelia lo único en su vida que se le puede decir que ha logrado es hablar de chapeo que ha logrado Amelia en la comunicación que yo no sé como que le copian es chapeo nada más solamente chapeo ella tiene su público de mujeres que son como ella sufrida y voy a poner un puntico un puntico voy a poner pero la mami yo la antecitó a ti en la plaza de la bandera a pelear y tú te hiciste la loca voy a poner un puntico Piri Piri que de paso disculpa que te interrumpa que lo que parece un indio el indio caunabo tú no lo has visto la Piri es un indio que parece desde la puerta el conde de allá de cuando Colón Piri lo está haciendo bien improvisando bastante pero trata de documentarte antes de tú hablar de alguien cuando tú vas a confirmar algo de segunda voz de segunda voz de Amelia primero documenta te busca información eso no tiene nada que ver lo que dijo Amelia no tiene nada que ver con la realidad la única realidad es lo que dijo mi amiga Evelyn de que ustedes la han matado a golpe y esto etc pero lo de Toxicrow y lo insuperable es un simple rumor que el insuperable le voy para atrás antes de empezar con Luini le demostró bacanería a ella tú sabes por qué porque ahí se debe entender que el insuperable no tiene ningún tipo de resentimiento si el insuperable tuvo el valor de meterle en su light donde ese light estaba prendido prendido feo ella lo que le hizo un favor la ayudó porque se la prendió la ayudó la aprendió la aprendió entonces la mamilla tiene que darle gracia a la insuperable que va a comer que va a comer la batida la derechosa y de todo el mundo y de paso y es algo que van a decir en todos los programas que esto fue un mandado que nos mandó Toxicrow como Toxicrow dueño de la plataforma que lo piensen si fue un mandado y ya espérate 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 tú sabes que no fue un mandado porque tú sabes como es Toxic que cuando nosotros hablamos mal de cualquier medio de comunicación el mismo Toxicrow nos dice señores ojalá bájenlo bájenle y el Toxicrow es tan bacano demasiado que agarró aquí y hizo una cabina llamada Santiago Matías y hizo una Luizni Corporan quien hoy es su detractor en honor a él porque no me digas tú a mí que Luizni no se está enterando de esa palomería que dicen a Toxicrow porque eso se llama una fuerte respeto espérate mudo que estoy prendido en Sayajin 5 aquí hay un estudio en la segunda planta que dice Luizni Corporan Toxicrow respetándolo a Luizni y dándole dándole medalla que no se merece porque el respeto tiene que venir de ambas partes y yo atento a mí Toxicrow si tú quieres votarme hoy mismo escríbeme por WhatsApp llámame no vuelva más yo atento a mí voy a quitar el letrero que le dice Luizni ahí arriba porque él no se lo merece se llenó porque aquí le brindan honor y a gente tú has visto a Luizni que ha venido aquí no es una falta de respeto quien debió está primero aquí es Luizni y cuando viene habrán dicho Perú y Santiago pero Santiago por lo menos se reporta claro estoy activo estoy activo Luizni no se merece tener un letrero ahí arriba porque por dos pesos por buscarse 250 dólares en YouTube está desmigrando un varón claro ¿me entiendes? porque esa gente lo único que hacen es trabajar y yo ese letrero atención Perú ese letrero de ahí arriba de que Luizni Corporan lo vamos a quitar o sea tú entiendes que Luizni forma parte claro él es el dueño del programa el director y él ve los contenidos antes de que sean públicos él es el que sabe tú sabes que rastrero tú sabes que Toxicro es un tipo que se maneja con código y toda la vida toda la vida Toxicro va respetado a quien respeta pero yo veo que le doy la razón a Junio como dice Herman yo veo que Luizni Corporan no es merecedor de eso que dice ahí arriba porque mira que yo soy Tim Luizni eso no hay que que dice pero digo porque te digo porque no es merecedor te digo porque no es merecedor porque otro lambón también que Tim Luizni del diablo tú eres Tim Crow estudio que es por eso por la lambonería oye por mi actitud oye por mi actitud es que yo le caigo mala pila de gente yo no soy lambón de nadie que Tim Luizni de Tim Luizni lambonazo del diablo yo simplemente te estoy diciendo el por qué lambiste y hablaste mierda yo soy Tim Luizni termina termina Tim Luizni termina Tim Luizni no es merecedor por lo mismo que tú acabas de decir yo veo que Santiago Matías por lo menos nos pasa la mano cuando tú lo ves a veces tú lo ves él te ha publicado a ti no 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 pero a él le estoy preguntando pero él te ha publicado a ti mismo sí yo sé que sí entonces a veces nos pasa la mano de vez en cuando de forma directa o indirecta lo está haciendo yo nunca he visto nada de Luizni corporal que tenga que ver con Crowe es que no lo va a ver nunca lo va a ver Luis mírame nosotros no estamos mendigando posición aquí nosotros no estamos mendigando nosotros somos nosotros se está hablando de la mendigada no no pero espérate se está hablando de que le estamos dando medallas a quienes no se lo merecen pero él dice por subir contenido si él no le sale que no sudo a mí no me interesa esa vaina tú sabes cómo debió de llamarse ese estudio allá arriba ¿cómo? Morelli el mudo ustedes sabrán después Morelli estudio sí hablando de otras cosas vieron el pleito con Papera y Donati ellos llegan a pelear sí o no señores yo no sé qué brujería fue que le hizo chupamela chupamela tú eres el que tienes que salir con ese jabón íntimo ¿no Jailín? ¿cómo chupamela? hace un año de eso ese tipo en toda la entrevista no para de hablar de esa tipa ¿y qué tú vas enviéndole tanto a Donati que tú vas para todos los conciertos de él en primera fila si tú no quieres saber de él no vayas para su party ¿cuál es el amonismo? Evelyn pero tú lo que no sabes es que los primeros los primeros palomos son los dueños de discoteca si matan una gente y si salgan un lío eso es los dueños de discoteca porque oye ¿cuál es el plan ahora? donde quiera que cante a Donati quieren meter de jo a papera de jo a papera pero si tú no quieres saber ese tipo ¿pa' qué tú vas? es su cuarto Evelyn es que son los empresarios los que están haciendo eso son los empresarios se juntan casi siempre quienes lo planean son los empresarios es una realidad que papera cuando está como público lo que comienza es hacerle bullying a Donati a enchincharlo a enchinchar esto y etc esto este pleto se veía venir este pleto que pasó se veía venir ¿por qué se veía venir? porque Donati de tarima siempre ignora papel y papel era siempre buscando la forma de quererlo humillar de querer esto siempre quiere sobresalir brillar pero lo que yo digo es ninguno de los dos están con chupamela suelten eso en banda ese tema no hay ni que tocarlo porque es una ridiculez ¿por qué pelean? porque ya Donati se rompió con ella ¿por qué pelean? ahora pero no pelean nada ¿tú crees que eso es contenido? ¿verdad amor? eso es pantalla todo cuando viene a ver ese botellazo que le mandaron de arriba de la tarima para abajo papera no creo que sea que sea contenido oigan algo también oigan algo también a nuestro queridísimo J-Tobo que ayer estuve hablando con él J-Tobo yo soy un tipo que ha hecho un par de negocios contigo y tú lo sabes que si vamos a acabarnos como nos quieren acabar yo no igualmente esos son códigos que no se dan mejor no lo voy a decir ese código pero J-Tobo mira Topo lo que te voy a decir yo veo mucha gente tirándole puya quizás no a nosotros pero a los bocateros a los que están incursionando en esta vaina J-No a nosotros nadie sabe si a nosotros pero yo estoy viendo que los que están en la cúspide que están arriba quieren hacer comparaciones con nosotros los que estamos empezando señores nosotros no podemos tener una P1 ahí ni una P2 que vale mil piles cuartos porque estamos empezando o como ustedes comenzaron como comenzó a los foques con una Canon Santiago tú ibas con tu triple todo roto que le tenías que meter un cartón aquí abajo para que la Canon enderezara entonces tienen que entender que la vida es todo un proceso no se pueden comparar la aclaración de que no es por dinero que si aquí da la gana que si aquí da la gana esto lo pone móvil móvil que sube y baja móvil si manito pero todo es un proceso si pero que nadie le quiere estar mierda para todo el mundo oye pero oye para terminar con Topo para terminar con Topo Topo que con este iPhone se hace entrecabinadera tuya que todo el mundo ahora con abrigo nosotros tenemos aire también y le da frío y me gusta señores se entiende Junior atención a los pocateros por favor no dejen de usar tu abrigo que son bastante bonitos Print Arte Print Arte 06 el que hace tu abrigo el que te lo hace a ti no lo hace a nosotros también los pocateros siguen utilizando entonces aquí no vamos a matar todo el mundo mudo porque aquí todo el mundo está detrás de su cuarto y de su diligencia coño y a mí no me importa si tenemos lo mismo abrigo eso yo entiendo que fue si tenemos una LCD de 32 si que se yo de cuando bueno estamos haciendo la diligencia y estamos dando calambres esa como 50 esa es como de 50 ese es mi P1 ahora mismo esa mi maldita P1 y recordar recordar que no hay cantidad sino calidad aquí hay calidad se lo estamos metiendo frío así con calidad con tu abriguito yo te voy a decir algo abriguito que me gusta este el mudo bubu que está aquí y este otro lambonazo porque son dos lambones los dos han hecho poca ay que fulanito le ponen queso y jamón a la bandeja y este también Tim Luini Tim Luini lambona su diablo y eso no lo suben porque ellos lo que están buscando seguro que que le den pertenecía entonces de que te pone un huevo que le hice una entrevista a Germán de una vez lo suben el pobre mudo poniendo huevo como siempre que le preguntó a Germán que panda iba a la entrevista y Germán dijo panda dofoque ya eso funcionó eso fue un chiste para ellos me entiendes y todo el mundo lo reporteó por eso pero está viral está viral pero porque reportean los malhechos porque no te suben a ti cuando tú dices el excelentísimo fulano por la muerte aquí vamos a poner los chiquitos el mundo aquí no tóxico es un tipo que no le gustan los problemas que no lo dice y cuando vean este video no le va a gustar porque el tóxico no le gusta chocar pero aquí vamos a chocar todo el mundo porque todo el mundo si nosotros hablas de nadie nos tira a nosotros entonces vamos a ver que vamos a hacer a mi me dicen que yo soy el lioso y no me quieren en los pocas o pongan el callejón aquí hablando recuerda que este edificio blanco no me importa pongan el callejón aquí o sea ustedes quieren que yo me vaya de aquí no porque nosotros nos sentimos bien contigo ahí eso no eso no hay que discutirlo pero el líder sigue siendo un lambón por más por más o sea que ustedes no le pueden lo lo positivo no se puede hablar aquí porque uno es un lambón lo positivo no que eso 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 hay que dejarlo ese lambonismo aquí quedándose a la gente hay que entrarle de una vez y el fuetazo como nos comen a nosotros pero mera 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 amelia como se come a la insuperable loco cuando la mamillota es la que está de lambona porque la mamillota es una lambona de verdad que tú vas a hacer en el live de la insuperable lambona señores el envidia ya yo vengo chucky para mí no me digas que de amigo que yo no soy amigo de nadie tu amistad te la respeto con todo el mundo pero yo no soy amigo de nadie yo estoy en mi diligencia y que lo cojas personal todo el mundo business and business mira yo te voy a dar un dato tú sabes lo que es la envidia no es todo el mundo que la aguanta oíste la presión porque dime tú todo el mundo sabe quien es el insuperable brother la mamilla yo no me encontraba que hacer número uno la que me está faturando aquí ella no encontraba que hacer para llamar la atención y dijo coño déjame entrar al live a ver si ella me sube de lambona y consiguió lo que ella querría por la bacanería del insuperable porque no va sonando ahora la pusieron a sonar tú tienes que darle un 10% del insuperable de todos los hostings de todas las vainas que te van a pagar ahora pues mira si ella tiene que pasar un 10% ve calculando que hoy le van a pasar una moña a ella hoy le van a pasar una moña a ella ve calculando para que ese 10% le llegue el insuperable tiene que darle la gracia al insuperable esa es la mamá tuya para que te aclara la mami del suave y como que fue un mandado dijo que no mandan aquí no andamos en sentimiento con nadie y todo eso que hablaron todo eso que hablaron de la insuperable no aguantan la presión que tú sabes que soy mamá 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 y no hay más nada que hablar y aquí para adelante oigan cójalo como ustedes quieran nosotros vamos a ir para arriba y todos los días se lo demostramos y nos están aguantando la presión mentira del diablo yo estoy bobo hoy y esto fue el complot señores no dejen de suscribirse activen la campanita de notificación comenten y nosotros somos los que tenemos la pampara ¡Gracias!